En días pasados, Lin-Manuel Miranda recibió un nuevo reconocimiento a su brillante trabajo en el Distrito Teatral de la Gran Manzana. Su caricatura estará en las paredes del legendario restaurante Sardis, que desde los años 30's comenzó la tradición de incluir en su decoración imágenes de las figuras más importantes de Broadway. Su show Hamilton es un fenómeno de ventas que ha causado sensación debido a una original, intrépida y acertada mezcla de historia y cultura. Es el primer musical en la historia en tener 16 posibilidades de llevarse el premio Tony, obtuvo el Grammy a Mejor Álbum de Teatro Musical, el premio Pulitzer en la categoría dramática y ahora Miranda estará por siempre en las paredes de Sardis. En el evento de presentación de la caricatura hablamos inicialmente con su compañero de reparto, Leslie Adam Jr., él encarna a Aaron Burr, quien en un duelo, cegó la vida de Hamilton. Este es un momento muy importante para Lin-Manuel, ¿cómo te sientes con este logro que también es de Hamilton? Estoy muy orgulloso, siete años trabajo en este show, así que esto merece todas las alabanzas y el amor que está recibiendo, y también Linda es extraordinaria. ¿Alguna vez se imaginaron a dónde iba a llegar esto? No, la verdad, yo tuve esperanzas, creí en él, amé el show mucho, pero excedió nuestras expectativas todos los días. Por favor, háblame de tu personaje, es muy difícil de juzgar, pues en el show descubrimos todos sus matices. Sí, él es el antagonista, es el amigo de Hamilton, también es padre, es soldado, y al final él mata al héroe. Sí, pero en el mismo sentido, como mencionas, él fue también una de las razones que empujaron a Hamilton a ser quien fue o no. Nosotros creemos que ayuda a tener grandes mujeres y hombres en la compañía, porque eso es algo que te presiona para ser el mejor todos los días, y esas personas trabajan tan bien como nosotros. Lin-Manuel nos regaló unos minutos. Lin-Manuel, en los años 30 y 40, un grupo de hombres muy talentosos, llamados el Cheese Club, empezaron a hacer estas caricaturas en este restaurante, y esto se ha vuelto una leyenda, estar en estas paredes es increíblemente importante. Tu vida está aquí en este distrito teatral de la Gran Manzana, ¿qué significa para ti estar al lado de estas otras figuras? Lin-Manuel, bueno, es increíble, ¿verdad? Yo me acuerdo la primera vez que vine a este restaurante, fue para la graduación de mi hermana, yo tenía 12 años, y yo me acuerdo sentando aquí, mirando todas las caras de leyendas, y algunos que no sabía, pero los aprendí, para ser parte de esta tradición, es increíble. Cuando hemos hablado, siempre te pregunto acerca de cómo te llega la respuesta y la acogida que ha tenido Hamilton, hoy te vi con tu mamá, le diste un beso en la frente, ¿qué hace para ti ver el orgullo que ella siente cuando te ve triunfando? Bueno, es increíble, yo creo que yo estoy escribiendo musicales, porque yo me acuerdo el efecto que los musicales que nosotros amábamos, tenía, yo me acuerdo a mi mamá llorando al fin de Les Miserables, yo me acuerdo a mi papá gritando las canciones de Man of La Mancha, para mí, escribir un show que los afecta tantos, y afecta el mundo tanto, es parte de ese impulso, de escribir algo que impacta a mis padres. Hace un rato te voy a decir algo acerca de que tenemos bastantes performers que son latinos, actores y cantantes, pero que falta gente que escriba nuestras historias, ese crees tú que es el éxito que ha tenido Hamilton, porque tú, no solamente interpretas, sino que escribiste pensando en un elenco multiracial. Sí, yo creo que yo empecé escribiendo porque yo quería ser actor, pero yo sabía que, en la historia de musicales americanos, no hay muchos papeles para nosotros. Es Bernardo, es Paul en Chorus Line, es Zoot Zoot, y eso es todo, en Man of La Mancha, tal vez. Así que, yo empecé escribiendo en los heites porque yo quería ser parte de este mundo, yo quería escribir papeles para actores latinos y actrices latinas. Y para poder continuar eso con Hamilton, que lo único importante es que el elenco parezca nuestra nación en todos sus colores, en toda su representación, ha sido increíble, y el orgullo que tienen los actores de color en nuestra nación por tener algo con tanto éxito, es increíble. Leí en el New York Times que 1.3 billones de personas han ido a teatro, y uno de los grandes fenómenos, obviamente, de la última temporada y de las últimas temporadas ha sido Hamilton, así que, Hamilton ha ayudado también a convocar a la gente, ¿tú cómo ves eso y la contribución de tu show con esta asistencia masiva de público? Yeah, it's funny. Cada 20 años, todo el mundo se acuerda que the theater is cool. You know, para mí fue Rent que salió cuando yo tenía 16 años, 17 años, y yo me acuerdo memorizando ese disco, esos dos discos, y eso está pasando ahora con Hamilton, y es increíble, porque la cosa es que mucha gente no puede lograr ver un show en Broadway, es difícil, es caro, es difícil llegar a Nueva York, pero a la misma vez, muchos crecemos oyendo la música o haciendo los shows en nuestras escuelas. Esa es la otra manera en que gente puede empezar a imaginar una vida en el teatro, así es como lo imaginé yo, y para estar aquí es increíble. Un gran sueño hecho realidad, gracias. Muchísimas gracias. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz.